Para muchos famosos la privacidad de sus familias es primordial, pues busca no exponer de más a sus seres queridos que poco o nada tienen que ver con el medio, y aunque Dulce María no es de excepción y le gusta tener su privacidad, esta vez parece que decidió que era hora de que conocieran a un miembro de su familia, que para ella es muy importante, y se trató de nada menos que su hermana, a quien presentó en redes sociales causando mucho revuelo y una oleada de comentarios para la actriz, y es que los que no sabían sobre ella se llevaron tremenda sorpresa, luego de que posaron para la cámara y a opinión del público están idénticas, hace unos días fue cumpleaños de mi hermana Blanca, te quiero mucho y que Dios te dé muchas bendiciones y alegrías este año y muchos más, fue lo que escribió Dulce en la instantánea, que de inmediato provocó cientos de reacciones inesperadas acompañadas, de miles de me gusta, entre ellos los comentarios que se pueden leer están quienes le dicen, son idénticas, son gemelas, son iguales, Santo Dios se parecen un montón, ¿cuál de las dos es Dulce? Son demasiado iguales, es solo algunos de los comentarios que le dicen a la ex RBD sobre su hermana, que es psicóloga, cantante y también actriz, claro, eso si su hermana no tiene tanta fama como Dulce, pero quien sabe, ahora que todos la conocieron gracias a esta fotografía, y saben que es familia de la ex de Rebelde, tal vez se le puedan abrir más puertas para poder seguir los pasos de su hermana en el medio de la farándula.